¿Qué tal parece que las ganancias de los últimos días han dado paso a una leve corrección, tan leve que los índices europeos cotizan planos a pesar de que en Estados Unidos se mantiene la euforia? La tendencia al alza de los tres índices parece casi indiscutible por parte de la mayor parte de los analistas y vamos a centrarnos en este punto para ver exactamente si Estados Unidos va a continuar su tendencia al alza y el IBEX 35 va a seguir bastante rezagado respecto al resto de índices europeos con Gonzalo Cañite que es ejecutivo de ventas y analista de mercados de CMC Markets. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal Laura? ¿Cómo estás? Vamos a comenzar por ahí, por tema índices. Es cierto que los movimientos de los índices difieren con mucho entre IBEX 35, DAX y luego Wall Street. Bastante. Bueno, DAX y Wall Street se están acercando un poquito más, están compornos de una manera muy similar. De hecho, vemos como tanto en el caso de Estados Unidos como en el caso de Europa tenemos un Dow Jones desbocado que ha roto ya resistencias, se aleja más de 100 puntos de los 13.000. El SP también lo está haciendo muy bien, casi en los 1.400 puntos. El DAX ha superado también la barrera de los 7.000 puntos, pero tenemos nuestro IBEX un poco enfermo ahí, ¿no? Con los 8.700 como un primer tope probablemente que le costaría manejar. Tiene más resistencias por encima sin duda el IBEX que esas rupturas de niveles que están haciendo el mercado americano sobre todo. Tenemos los índices al alza, por tanto, en Estados Unidos, influenciados probablemente por datos, ¿no? Vamos a comenzar por datos estadounidenses. Acabamos de conocer el último dato de desempleo, de paro estadounidense, que ha salido mejor de lo esperado. Sí, apenas... Tengo que ver el soporte, ¿no?, de los índices para que continúe esa tendencia al mismo. Sí, más que el soporte también es un poco la bandera, ¿no?, de la luz verde para que siga avanzando el mercado. Porque vemos, bueno, que las cifras, según venía yo, por ejemplo, yo en el móvil hace escasos minutos, habían sido más bajas de lo previsto. Si no me equivoco eran 356.000 las que se preveían y habría salido inferior a esa cifra. No he visto el detalle tampoco de la publicación. Pero vendía un poco la línea de lo que había sido durante la semana cifras positivas, no solo en Estados Unidos, también en Europa, ¿no?, con la confianza económica que había en Alemania, que publicaba el martes, que salió buena. También las cifras que publicaron, bueno, no tan buenas en el caso de la subasta, perdón, la subasta, la balanza comercial de Estados Unidos, que salió un poquito negativa, pero que tampoco tiene demasiada volatilidad. Y luego, algún dato negativo que tampoco parece haber repercutido, las cifras de desempleo del Reino Unido no han sido tan malas como se preveía. Tampoco ha sido tan malo como se preveía, aunque, bueno, lo cierto es que, respecto a las subastas del Tesoro en nuestro país, últimamente el ánimo está bastante positivo. Hemos tenido subasta del Tesoro aquí, la rentabilidad se ha vuelto a reducir, hemos vuelto a conseguir colocar la deuda nacional, sobre todo porque era la primera, después de que, bueno, de que Bruselas nos diera el toque, nos rebajara ese techo de desliz de cada 2012 al 5,3%, frente al 5,8% anunciado por el presidente del gobierno, por Mariano Rajoy. ¿Esto cómo se puede leer? Bueno, yo creo que se lee en el contexto general de Europa. Vemos que el mercado está tranquilo, está contento, y como el mercado está tranquilo y está contento, poco importa que el índice esté un poco complicado, ¿no?, porque la subasta ha salido bien, ha tenido una buena evolución, se ha colocado, si no me equivoco, los bonos a 5 años están colocados en el 4,19, ha rebajado, según se ha colocado esa subasta, esa liquidez, ha rebajado la prima a la zona, por debajo de los 3,20, 3,16 puntos, creo que se ha tocado el diferencial, ¿no?, el CDS de España. Entonces ha venido bien, ha sido una bola de oxígeno, ¿no?, por decirlo así, una burbuja de oxígeno para el mercado, y sobre todo le hemos colocado en un buen contexto, que es siempre a mí lo que más me preocupa en ese tipo de situaciones, cuando se sale a hacer subastas, y cuando el mercado está muy revuelto a nivel general, o sea, a nivel mundial, tanto Europa como Estados Unidos, o ambos incluso que estén complicados y salgamos nosotros a vender bonos, cuando, pues, obviamente, las aguas están turbulentes, es el peor momento para subastar. Pero en este caso, insisto, sí ha sido positivo, el mercado estaba contento y se ha traducido en una buena colocación de bonos. En revuelta está también la situación, Gonzalo, en Argentina, por tema YPF, conocíamos ayer una última hora acerca de, bueno, las licencias con las que cuenta YPF en una serie de regiones para exportar y para coger de todo lo que tengan en esos yacimientos. No sabemos exactamente la repercusión que va a tener esto sobre Repsol, con un precio del petróleo que, por otro lado, sigue al alza y no parece que vaya a moderarse. Bueno, yo creo que ahí estamos mezclando dos cosas, porque Repsol no parece que le preocupe, porque bastante complicado tiene el mercado español la tesitura, y Repsol en concreto, pues, no tenía... He mirado precisamente hoy al radio de la noticia del mercado, no estaba tampoco por los mínimos de los últimos meses, con lo cual parece que poco le repercuta, aparte el tema de que van a revocarlo y demás van a solicitar una revisión de eso a nivel judicial, pero, bueno, el tema es que tampoco le afecta demasiado a Repsol, no creo que le preocupe, porque el contexto ya de Repsol es un tema más complicado por el hecho de estar con el mercado español, como le ocurre, por ejemplo, a Santander, que el hecho simplemente de estar en la bolsa española ya le repercute negativamente, pero no está mal. Y luego, la subida del petróleo también se ha visto rebajada ayer para hoy con el tema de que Obama ratificaba que, bueno, no había problemas como han hecho otras veces también en otros países, en el hecho de que haya una subida, con ese nerviosismo que hay a nivel geopolítico o a la zona de oriente del petróleo, Obama y Cameron han dicho que no había problema en sacar reservas al mercado para mantener el precio estable. Esto ya ocurrió también, pues, con la anterior... El año pasado, cuando tuvimos esta volatilidad bastante alta en el petróleo, sobre todo en el barril Brem, más que en el tejano, vimos también cómo a revés Udi decía que no tenía ningún inconveniente en sacar reservas al mercado para mantener estabilidad en los precios, sobre todo de cara a Europa, ¿no?, que está un poquito más caliente el mercado y la economía a nivel general en Europa. Recordamos que tenemos a Loil Texas por encima de los 106 dólares el barril, el Brent estará cotizando en estos momentos, pero lo sabemos con certeza porque estamos aquí por encima de los 126 dólares el barril. Tenemos al paraeuro dólar también metido en una tendencia lateral que parece que no se mueve demasiado, entonces no sabemos muy bien por dónde va a tirar. Bueno, yo, por decir algo así que pueda ser sustancial, ¿no?, porque como lo tenemos en lateral he ido viendo una progresión hacia atrás, ¿no? Para variar un poco de lo que decimos todas las semanas. Sí, yo sí le vería, finales de febrero ya, empezó a formar un canal bajista, lo hemos visto cómo iba cayendo ahí, y aunque está positivo, en estas últimas sesiones no ha estado tan malo el tema de Europa, ha habido optimismo y se ha ido recuperando algo en el mercado, yo creo que si ese canal se va confirmando, la zona del 1,31 va a ser un primer tope porque ha hecho soportes del 1,31, con lo cual ya son resistencias, y muy probablemente el techo del canal lo tengamos en el 1,31, 15 aproximadamente, con lo cual, aunque lo tengamos en positivo, no descarteremos, de hecho, si me lo permites, Laura, yo creo que puede ser un buen barómetro para que sigamos qué puede hacer el mercado europeo en el futuro en las próximas sesiones, porque si vemos que se toca ese techo, realmente vuelve en negativo, el euro frente al dólar vuelve a caer un poquito, bueno, vamos a ver la zona del 1,29, 1,27 incluso, y en ese caso, pues el mercado europeo también está un poco de capa caída. Para las próximas semanas. Sí. Bueno, pues anotada esa previsión, Gonzalo Cañete, gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros. Y a ustedes, ya saben, nos quedamos con esa previsión, ese primer tope en principio, techo de canal de cara al Forex, al euro dólar en el 1,31, 15, para todo lo demás, resto de información financiera incluida, ya saben, en nuestra página web, en estrategiasdeinversión.com. ¡Gracias!